Comunismo en marcha, Arevalo impone en control de cambio. Movimiento Semilla ya comienza a mostrar su verdadero rostro. La Junta Monetaria informó la retención de 65 millones de dólares y la imposición de un control de cambio que ponen en riesgo la economía del país. Esto generará en los próximos meses inflación y una fuerte devaluación del Quetzal. Miles de familias no tendrán como cubrir sus necesidades básicas. El Quetzal valdrá mucho menos de lo vale ahora y el Estado aumentará el gasto público. Algunos economistas esperan un aumento en los índices de pobreza de hasta el 35%. Los controles de cambio suelen generar fuga de capitales y afectan a las clases media y baja. Este tipo de medidas fueron tomadas por los dictadores de Cuba y Venezuela a ambos regímenes comunistas para manipular a la población y darle más poder al Estado. Denunciemos en redes sociales el empobrecimiento planificado del país. Difunde este video y comparte estas medidas impulsadas por el gobierno de Semilla. El comunismo guate ya ha comenzado.